Estás entrando a la necrópolis del terror. El día de hoy te narraré la historia de Marco, quien fue testigo de la posesión de un cadáver en la morgue cuando la visitó con dos amigos. Héctor es estudiante de medicina forense y es el mejor amigo de Marco y Santiago, quienes insistían en ser invitados una de las noches que le tocaba hacer guardia. Héctor, después de la insistencia de sus amigos, accedió a sus peticiones. Durante el turno nocturno era extraño que los estudiantes entraran a la sala donde se guardan los cadáveres, ya que los exámenes se realizaban en la mañana junto con sus tutores, y estaban allí por si llegaba algún cuerpo y había la necesidad de recibirlo. Estaban los tres jóvenes sentados en el escritorio de Héctor. Santiago y Marco insistían en ir a ese salón, tenían curiosidad de ver los cadáveres. Héctor no solía tener miedo, le apasionaba su carrera. Sin embargo, no quería romper las reglas, de abandonar su puesto, y menos, para ir a dar un tour por la morgue. Los muchachos insistieron tanto que terminaron convenciendo a Héctor. Recorrieron los pasillos, y él les comentó que el salón se dividía en tres áreas, una para hombres, una para mujeres, y una para niños. Estas áreas estaban divididas por unas columnas que seccionaban el salón de alguna forma, pasando primero por el área de mujeres. Héctor abrió uno de los refrigeradores para sacar a una señora que había sido atropellada por un camión. El morbo de los muchachos los hacía entusiasmarse al ver el cuerpo. Obviamente, solo lo examinaron visualmente. Héctor les comentó que era el único cuerpo femenino que se encontraba en el salón. Pasaron entonces al área donde se encontraban los cadáveres de hombres. Allí, estaba en el cuerpo de un anciano y de un joven. El joven había sido linchado después de que se le sorprendió robando. Las personas que estaban presentes lo golpearon al grado de dejarlo muerto. Los jóvenes no perdieron la oportunidad de ver su cuerpo. Abrieron el refri. Jalaron la camilla para ver el cuerpo del hombre, el cual tenía la cara desfigurada de tantos golpes. En este momento, una sensación extraña los invadió, incluyendo a Héctor, quien ya estaba acostumbrado a verlos muertos. Era un tipo de miedo y horror juntos. Entonces Santiago, muy asustado, les dijo que por favor volvieran. Marco, ignorando las peticiones de su amigo, les dijo que se regresaran, que él la examinaría y la haría de niños por su propia cuenta. Siempre había tenido un carácter fuerte, por lo cual a Héctor no le gustaba darle la contra. Así que le dijo lo siguiente. Marco, voy a llevar a Santiago a la oficina. No te muevas de aquí, no tarda. Los jóvenes salieron del salón de la morgue, quedándose Marco solo. Este entró. Su intención era abrir el único cajón donde había un niño. Pero justo cuando sus manos rozaron la manivela del refrigerador, un alarido se escuchó que venía del área de hombres. Junto con el alarido, la luz se apagó. Marco, molesto, le gritó a sus amigos que dejaran de jugarle bromas. No escuchaba respuesta alguna más que una respiración fuerte. Un poco asustado, empezó a gritar. ¡Santiago! ¡Héctor! ¡Ya basta! Pero la respiración continuaba. Prendió la luz de la linterna de su teléfono para alumbrar algo espantoso. Se encontraba de pie ante él, el cadáver del hombre que le habían desfigurado la cara en aquel hinchamiento. La sangre de Marco se sintió como si bajara hasta los talones, y un grito trató de salir de su garganta, pero estaba enmudecido y congelado del miedo. El cuerpo dio un paso hacia él para desvanecerse y caer en el suelo. A los pocos instantes, Santiago y Héctor entraron al salón. Les extrañó muchísimo ver el cuerpo en el suelo. Encontraron a Marco muy asustado en uno de los rincones del salón, y trataron de interrogarlo para saber qué había ocurrido. Marco perdió la habla por tres días. Cuando la recuperó, pudo exponerle a sus amigos lo que había experimentado. Héctor, muy extrañado, le dijo, Marco y Marco. Yo creí que esas eran historias de mi tutor, quien decía que los cuerpos en esta morgue se levantaban por sí solos y caminaban. El tutor también adjudicaba que esto se debía a la presencia de un ente, que poseía los cadáveres como queriendo tomar el control de estos. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Si quieres que cuente tus relatos paranormales, envíalos a un correo que dejo en la descripción. Antes, te reto a que te suscribas para que disfrutes de las más terroríficas historias. Que esta noche te espanten mucho.